Sí, lamentablemente, como decís vos, hace un par de semanas, sin contar las otras veces anteriores, nos llama mucho la atención esta vez porque fueron tres veces consecutivas durante estas dos semanas que pasaron. Primeramente en la semana de Semana Santa, después el día viernes anterior y el fin de semana anterior también, donde sustrajeron, creo que computadoras y algunos elementos, más que sustraer elementos de la comodidad escolar, hicieron destrozos y desmanes dentro del establecimiento, que la verdad que perjudica mucho a los chicos que son los más damnificados. Así es, y además crea el miedo a la inseguridad y no saber qué hacer a futuro. Sí, por supuesto, el problema que tenemos nosotros que es una escuela rural que está a 500 metros, digamos, de lo que es el ejido municipal, lo que es la zona urbana, y que por ahí quizá lo mejor tenta a que la gente, o los delincuentes, entren a la escuela a hacer destrozos, a perjudicar y hacer este tipo de cosas. El miedo que tienen los padres sobre esto, el tema de la inseguridad, viene de hace mucho, no solamente en las escuelas, sino que hay algunos otros edificios que también son objeto de vandalismo y esas cosas. Pero bueno, también es una responsabilidad que le cae al ministerio, algo que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo nosotros, el tema de un sereno, que no se da, que no se dio, y yo creo muy difícil que se dé en algún momento, ya que el ministerio no cuenta, digamos, con la capacidad de tener un personal idóneo para ese tipo de actividad, para ser sereno, implica una responsabilidad muy grande, implica muchos riesgos, bueno, más allá de las quejas de los vecinos, más allá de las propuestas de los vecinos, que nosotros pongamos también a alguien que se haga cargo de la seguridad, también implica para nosotros un problema, porque bueno, no hay personal, o nosotros no tenemos, digamos, cómo brindar la seguridad a esa persona que se va a hacer cargo de la seguridad de los establecimientos. Por el lado de ustedes, están pidiendo la iluminación del trayecto hacia la escuela. Sí, nosotros, bueno, ahora justamente en estas semanas nos estamos haciendo cargo de eso, habíamos tenido un problema sobre la red eléctrica, digamos, que va hasta la escuela 295, más exactamente con el tema de la nombra pública, que en un momento se cortó un cable por los vientos, por los árboles que hay en el acceso hacia la escuela, y bueno, y la empresa que es EGESA, en vez de arreglarlo o de yaparlo, se lo cortó y se lo llevó, así que bueno, nosotros estuvimos haciendo el reclamo. Ellos se comprometieron primeramente a reponer los postes que se están por caer, los postes que están podridos, yo creo que se hicieron algunos cambios ahora recientemente, y en reponer el cable que era el que llevaba la iluminación hacia la escuela. De igual manera, digamos, seguramente que con la iluminación no vamos a evitar los robos, va a seguir habiendo, pero sí, bueno, quizás darle un poquito de seguridad a la gente que transita por ese camino, o por lo menos hasta la escuela, ¿no? De igual manera, como te decía, poner un foco hoy, quizás si dura dos o tres días, es con muchísima suerte, porque bueno, permanentemente están los vándalos apedreando los focos, o tirándoles pierdo, o bandeándolos, ¿no? ¡Gracias!